FANÁTICOS DE SHAKIRA FANÁTICOS DE SHAKIRA se dieron a la tarea de dar a conocer algunos videos en donde Shakira aparece como actriz de la telenovela Oasis en el año 1994, pero la cantante estaría dispuesta a pagar una gran cantidad de dinero para eliminar todo acerca de esta telenovela. Por eso te presentamos Shakira. Estos son los videos que quiere desaparecer. Tenía el cabello negro cuando Shakira irrumpió en la actuación como protagonista de la telenovela El Oasis. Corría el año de 1994. Por ese entonces ni ella ni nadie podría imaginar que con el tiempo la colombiana se convertiría en la máxima estrella latina del pop a nivel internacional. Y mucho menos que décadas más tarde estaría dispuesta a desembolsar una importante suma de dinero con tal de hacer desaparecer esos videos de la web. Y es que todo parece indicar que Shakira no estaría muy orgullosa de su trabajo como actriz, pues incluso decidió no seguir con esa carrera. Según se dice que Shakira se habría mostrado dispuesta a pagar el dinero que fuera necesario para lograr que su paso por aquella novela no se viralizara. Sin embargo, borrar los videos de la web no es algo fácil, pues ya muchas personas lo han guardado en sus carpetas, por lo que estos videos se siguen reproduciendo con más velocidad. Pero lo cierto es que el paso de Shakira por esta novela fue su debut y despedida. Al año siguiente la artista grabó su primer disco, Pies Descalzos, que incluía temas como ¿Dónde estás corazón? y Estoy aquí. Y desde entonces su carrera como cantante no dejó de crecer en todas partes del mundo. Definitivamente la Shakira de ahora no es la misma que podemos ver en dicha novela. Pero ¿tú qué opinas de la actuación de Shakira? Espero que este video te haya gustado y si fue así no olvides regalarme un me gusta y suscribirte a este canal, eso me ayudaría muchísimo. Yo soy Daniela y nos vemos en un próximo video.